La Comisión Utsi Jovalil inicia actividades en reconocimiento a mujeres que años atrás han obtenido el cargo de reinas y exumial como parte fundamental de la historia de la cultura maya quiche en la ciudad de Quetzaltenango. Las actividades a desarrollarse se realizan dentro del marco del Bicentenario de la Independencia. Este homenaje a las ex reinas indígenas de Quetzaltenango y exumial que en su momento pues fueron personas que dieron a conocer nuestra cultura a nivel local, nacional e internacional. El objetivo es el poder brindarles un homenaje por esta trayectoria que en su momento pues tuvieron. En esta actividad también se realizará el homenaje dentro de los 90 años de historia que tiene el certamen de ex reinas y mi altinimit rechela jugno.